Vámonos al centro de la pista A bailar zonecitos bonitos para alegrar el corazoncito Después de esos zonecitos, damos paso al compa King Davey Se vaya preparando y el suene, y ahí viene el torito ya Y dice, oiga Ándale, ándale ¡Eeeh! ¡Vente, bella! ¡Opa, Neymar! Ahí te encargo el monitor A la cordeo compadre Súbele, súbele La toro basada, viga Miren el torito, viga Y ordena la mamá de la pez secada Sistema Contana, viga Y que suene esa batería, compadre Y que suene esa batería, compadre Miren el torito, viga 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 El que querás a mi amigo, te suena de detener Una silla, un buen caballo, con las piernas pa' correr Bienvenido al pavido navio, con tu esposa navio Con tu nietos el vestido, con el anos el peinávido La silla hace el pavido navio, el cordón de choromé Y sigue, 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 sigue Dale compadrito, para que sigan zapateando compadre Y ya se cansaron, porque nosotros ya, hijo de la chingada Y llegó, ya viene aquí el compadrito Y se llama, se llama, el son de los viejitos, oiga, compadre ¡Pedro! Música Y así se disfruta ¡Explorante Guerrero, ya! Música 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 Y nos vemos Los dejamos de buenas manos, sus amigos de Kidney ¡Ole! 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 ¡Ole!